pero yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo y no es por traer otra vez a la mesa el tema de arraes pero es que el este desastre este desastre porque esto es porque todos estos debates esto genera incongruencia en la industria pero tú sabes quién es el que ha generado esta incongruencia del diablo vamos al ciclo marlin los culpables de más sólo marlin bueno porque no más históricamente han sido así pero fíjate algo pero fíjate algo pero mira yo creo que yo entiendo de que tú no estás obligado como equipo tú dices y tú dices sí pero el negocio de negocio claro tú no estás obligado tú puedes extenderlo hasta donde más puedas el equipo tiene el man el tiene el mango la sartén agarrada por el mango todo lo puedes todo lo puedes decir todo eso es verdad pero ya va o sea en serio los marlins van a pelear con su jugador franquicia por un por 1.2 millones de dólares después de todo franquicia los marlins están cansados de votar talento o sea yo creo que también pasamos por una bueno hoy hoy de los más de que los marines no lo consideran un jugador bueno ahorita no y es que no se sabe o sea el reloj con los marines que no tienen un orden yo te voy a decir algo y en ese mismo orden así como estoy siendo duro y áspero con los marlins también yo te digo algo la organización de la organización de los blue jays me deja mucho que desear al no darle a vladimir guerrero o sea aquí el problema era 1.4 mil 1.4 millones de dólares era la discrepancia entonces tú te vas a ir tú como los blue jays de toronto tú te vas a ir a un proceso de arbitraje con lo que como tú dices con lo que representa porque porque al fin y al cabo señores no son son humanos es humanos lo que estamos negociando la materia prima de esto es humano y a pesar de todo hay sentimientos hay hay emociones entonces cuando que pasa con las corporaciones que manejan los equipos de grandes ligas son corporaciones que se han vuelto deshumanos yo entiendo que el negocio es negocio y los números fríos son números fríos y podemos y podemos aducir del bajón ofensivo de blady júnior y todo eso tú lo puedes aducir pero cuando tú estás hablando de un peloto como blady júnior tú estás hablando del conjunto de lo que te trae de que estás hablando de que tú tienes en tus filas a un mvp tienes en tus filas a una de las caras de las grandes ligas el top 5 de los barrios de la liga americana bueno vamos a ponerlo ok está bien es válido el proyecto de todo sí 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 de acuerdo de acuerdo entonces tú te vas a poner a mezclar sentimientos a revolver emociones de tu pelotero franquicia por 1.2 millones de dólares una franquicia que genera billones de dólares al año en serio coño no o sea ahí ahí tiene que reinar la la cordura de alguien que diga dentro de la oficina hermano ve no nos vamos a poner aquí con un problema por un millón de dólares dale su millón de dólares y que él se sienta apreciado y que él se sienta de que eventualmente podemos conversar con él y de que eventualmente podemos conseguir con él un contrato a largo plazo con con ese con ese precio de descuento por la forma como nosotros lo hemos tratado acuña a pesar de que acuña este él piense no que aquel o sea acuña tiene que darle gracias a jesucristo y al señor de que los de que atlanta se fue con esa apuesta con él por 100 millones de dólares ahora la gente dice sí pero que ah pero es que que jugaron con él que ahora está sobrevalorado que tiene que ponerlo eso es otra cosa eso es otra cosa pero atlanta confió en el muchacho señores y en los negocios y en todo la confianza se respeta porque la contrario de confianza ¿sabes qué es lo contrario de confianza? deslealtad desconfianza eso es lo que pasa entonces entonces tú no puedes poner que no que negocios son negocios no porque son personas al fin y al cabo y el que se para ahí a batear es una persona que tiene que entiende entonces tú quieres que esa persona en este momento que se sienta lo más valorado del mundo tú quieres que esa persona dé el 2000% por tu equipo en el momento más apremiante y los Blue Jays de Toronto me parece que han tomado decisiones en los últimos años que teniendo ese núcleo porque tenían un núcleo con Blady Jr., con Bobby Chet con Billo Jr., con todos los juniors con Gurriel, con Gurjunito los lanzadores que pudieron traer Yunjin Ryu, lanzador internacional que ahora que por cierto lo dejaron ir y se regresó a Corea a lanzar en Corea porque no renovaron contrato Berrios lo firmaron a largo plazo que Berrios ha sido un sube y baja porque un torbellino de emociones también Kikuchi que lo trajeron que vino de Japón y bueno pretendían que fuera también la última Coca-Cola del desierto no ha mostrado tampoco pretendieron a Otani entonces no entiendo hacia dónde va Toronto que por el otro lado invierte billones de dólares porque Toronto ha modernizado mira modernizó el estadio de AAA para jugar durante la pandemia están prácticamente remodelando por completo el Sky Dome de Toronto o Rogers Center volvieron a y tienen en este momento las mejores facilidades de sprint training de todas las grandes ligas el mejor complejo lo remodelaron completo y lo hicieron completo prácticamente desde remodelaron completo sus facilidades de sprint training entonces han invertido tanto dinero tanto dinero en facilidades en lugares en el equipo en el cambio completo de entender la organización entonces cuando te toca poner un milloncito para mantener contento a tu mejor jugador a tu carita y aparte que es una carita no solo con lo que te trae hijo de un salón de la fama nacido en Canadá coño te le vas a poner a pelear por un millón de dólares no es posible donde cabe eso en los negocios o sea que alguien me diga no pero es que la productividad bajó es que independientemente que la productividad haya bajado yo lo que quiero es que mi productividad me suba ahora ahora ¿sabes cuánto cuesta Blady Junior? para darte un valor Blady Junior en este momento cuesta entre 35 y 40 millones de dólares y cuando Blady Junior vaya a salir le va a decir a Toronto ¿sabes qué? por eso es que dice me van a tener que dar el billete le va a decir si no me das por lo menos 40 millones de dólares garantizado por año por lo menos por 8 o 10 años me voy de aquí y tú sabes quién va a perder más cuando Blady Junior se vaya Toronto porque Blady Junior tiene proyectado no lo quiero salar pero va siguiendo los pasos de su papá fotocopia oye y seguir los pasos de su papá todos saben a dónde ya es mucho decir exacto todos saben a dónde cuánto vale ¿cuánto vale Blady Junior? ¿qué dice la gente? ¿cuánto vale Vladimir Guerrero Junior? ¿cuánto vale? te digo el tema con Vladimir Guerrero y todos estos valores que yo creo es que el tema del mercado está está muy condicionado y tiendo a pensar porque ya lo he he leído varios artículos que ya muchas organizaciones están pensando sobre esto de contratos de largo plazo eso tiene ¿tú sabes desde cuándo están hablando eso? desde que el dueño de Texas se le ocurrió darle un contrato de 10 años a Ale Rodríguez por 250 millones eso se está hablando desde ese momento y han pasado 20 años de eso aquí también juega en la manera en cómo las organizaciones también de alguna forma también van estructurando su plan a mediano y largo plazo también el teléfono ha cambiado muchísimo es muy cambiante y a veces atarte a un jugador por tanto tiempo de alguna forma te puede condicionar o te puede limitar porque tampoco porque también hay que entender una vez que tú cierras con un jugador tú le pones un grillete que ese grillete automáticamente va a condicionar cualquier cambio más adelante sí sí pero ahora tú sabes que tú puedes meter en el enlace ahora quien sea correcto pero te voy a preguntar ok yo no estoy de acuerdo a mí no me gustan los contratos a largo plazo en eso creo que estamos de acuerdo pero hay jugadores hay ciertos jugadores que son que son que son especiales hay jugadores élite de la élite que son los futuros miembros del salón de la fama entonces cuando tú tienes un jugador como ese por como el mercado lo han por como han vuelto completo el mercado convolucionado el mercado los agentes de los peloteros dicen pero es que yo quiero meter a mi jugador ahí porque es que mi jugador pertenece a esa élite entonces el que no me dé esto no firmo y va a venir uno uno de los 30 dueños y va a venir y va a decir no no sabes que a mí no me importa la lealtad aquí porque en los negocios todo el mundo se clava cuchillazos en la espalda sabes que dame lo que yo lo cojo dame lo que yo lo cojo el día de mañana si tú crees que si si Oakland se muda a Las Vegas finalmente o a Salt Lake City con los mormones o a donde sea que se mude así se mude pero a a Palau que se mude Oakland a Palau va a venir Oakland y va a decir bueno para traer necesito una estrella claro necesito una estrella a mí no me importa que estos hayan hecho como hizo Texas en su momento no me importa que se haya lo que se haya dicho que se haya cerrado este es mi negocio este es mi equipo yo hago lo que me da la gana sabes que aquí está Otani Otani te voy a dar 30 años contrato de 30 años garantizado 70 millones yo veré como pago eso meto máquinas tragamonedas en el estadio regalo perro caliente y cobro el pan que se yo cualquier cosa así se mueve de bola así se mueve el negocio así se mueve el negocio pero lo que pasa es el negocio mal 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 montado como por ejemplo el de los Marlins o sea yo no puedo cobrar 70 dólares por un parqueo en la serie del Caribe serie del Caribe que es un pobre torneo en comparación con grandes ligas o sea serie del Caribe 70 dólares por un parqueo diario y no le puedo pagar a Luis Arrae un millón de dólares a mi doble campeón de bateo por favor o sea Rogers que es la compañía dueña de los Blue Jays de Toronto Rogers Communication son el mayor distribuidor de cable en Canadá cuando hablo de cable hablo de televisión paga incluyendo no solo cable los que cortan el cable sino también de todo el tema de aplicaciones de todo de cualquier cosa que te dé un canal de televisión una señal de televisión ok Rogers Communication plata hay o sea todo el mundo en Canadá es la número uno o sea todo el mundo en Canadá utiliza Rogers y en sea para su su teléfono su celular su 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 internet su lo que sea es la compañía de comunicaciones más grande de Canadá es el dueño de los Blue Jays entonces tú me vas a decir que con todo ese monstruo maquinaria que tú tienes tú te vas a poner a pelear por eso cuando tú ves ejemplos en el deporte por ejemplo como en el fútbol cuánto le dio la Juventus a Cristiano Ronaldo cuando se fue a la Serie A a Italia millones de euros millones 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 de euros pero por qué pero por qué pero por qué quién paga todo en Juventus Pia Chrysler o sea un conglomerado de automóviles o sea todo 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 está conectado en el mundo de los negocios por qué le dan a Otani 700 millones porque la parte esa de inversión de los Dodgers de la empresa Guggenheim es una empresa global de multi inversiones que puede sacar ese dinero entonces entonces dicen no yo lo puedo pagar yo me caso con Otani que es un jugador élite de largo plazo y cuando son excepciones cuando son casos así yo no en ese sentido cuando yo visualizo lo que el pelotero me va a dar dentro y fuera del terreno y quién es esa persona con quien yo me estoy casando yo me caso yo me caso con Otani yo me caso con Blady Jr yo me caso con Acuña no sé y escucha esto no estoy seguro de casarme con Juan Soto no estoy seguro de casarme con Juan Soto a largo plazo me caso con Juan Soto pero cortico condicionado voy poco a poco por eso que los Yankees están haciendo la apuesta por eso que los Yankees pero fíjate algo pero fíjate que los Yankees hicieron la apuesta ok pero los Yankees no fueron arbitrajes con él los Yankees le dijeron le pagaron yo te voy a mantener contento aquí coge tus 31 millones y a ver a ver a ver si todo lo que se dice tuyo es real dame un MVP como decíamos ayer dame un MVP y hablamos entonces tiene un gran compromiso de demostrar tiene una oportunidad de demostrar que él pertenece a esa élite y no es solamente una gran proyección que tiene en base a los buenos números excelentes que ha hecho el dominicano Juan Soto tiene una presión grandísima que además su fortaleza en este año tiene que ser de que no como cuentos con eso y yo soy el que se tiene que parar ahí a dar pago es bastante es bastante es complicado es complicado pero bueno es el valor que yo le doy a Vlad por lo menos en este momento SportTrack lo pone esos son valores en el mercado SportTrack dice que hoy Vlad Jr. cuesta 30.5 millones de dólares ese es el valor que da SportTrack en la automatizado en el mercado yo creo que Vlad está entre 35 y 40 entre 35 y 40 entre 35 y 40 millones jugadores élite y Toronto se tiene que casar con el mercado